Muy buenas tardes, mi nombre es José Mauricio Pulgarín, estamos en el laboratorio de mecatrónica de la institución universitaria Pascual Bravo. En esta tarde vamos a realizar la práctica introductoria al manejo de compuertas lógicas. ¿Cuáles son los elementos que vamos a necesitar para nuestra práctica? Una fuente de voltaje, los cables de conexión, necesitamos el diagrama de las compuertas, necesitamos un BOARD, alambre de red, resistencias, necesitamos el LED y necesitamos las tres compuertas fundamentales, la inversora 7404, la compuerta OR 7432 y la compuerta AN 7400. Todas estas tres son de la familia TTL como ilustra el diagrama. Este va a ser el diagrama de nuestro primer montaje, ¿de acuerdo? Pueden observar que en las entradas tenemos una resistencia que va a tierra, esa resistencia está garantizando que en la entrada va a haber un nivel de 0 voltios inicialmente, ¿cierto? De 0 voltios. Y en la salida debemos colocarle siempre una resistencia en serie con el diodo LED, con el fin de evitar que el se nos vaya a quemar por exceso de corriente, ¿de acuerdo? Muy bien, miremos, esta disposición que hay aquí la vamos a utilizar para poder mostrar la alimentación o los niveles lógicos, 5 voltios, 0 voltios. Entonces, cuando yo entro 0 voltios, que significa que esta conexión la llevo hacia aquí, hacia este punto a tierra, inmediatamente me va a dar a la salida 1 y se va a evidenciar en el encendido del diodo LED. Similarmente, si cambiamos y conmutamos la entrada de 0 voltios a 1 voltio, a 5 voltios, perdón, inmediatamente ese 1 se va a evidenciar en la salida, como es un inversor, va a dar el complemento de la salida, va a dar 0 y se va a evidenciar en el diodo LED, como con una señal apagada, ¿cierto? El LED apagado. Miremos la tabla aquí, miremos la tabla de verdad. Si en la entrada tenemos un 0, a la salida tendremos un 1 y si en la entrada tenemos un 1, a la salida tendremos un 0. En un momentico vamos a mostrar como se dispone el integrado para su polarización y posterior uso en el BOA. En esta compuerta lógica podemos observar lo siguiente, cada que tu tengas una compuerta de esta naturaleza, entonces ya sea TTL o CEMOS, observas una mosquita en la parte frontal, te vas a ir a ubicar al lado derecho de esa mosquita, ese pin que hay acá es el número 1 y empiezas a contar así en U, de 1 hasta 7, luego sigue el 8 y de 8 a 14. Ya lo vamos a ilustrar. Observamos el número 1, vamos contando y llegamos al número 7, ese número 7 es la tierra del circuito, cierto, la alimentación negativa del circuito. Luego continuamos con el número 8 y vamos hacia el 14, ese 14 es la alimentación positiva, que para nuestro caso van a ser 5 voltios el BCC 14 y 0 voltios o tierra el número 7. Observemos la alimentación, pin 14 lo llevamos a 5 voltios, pin 7 lo llevamos a 0 voltios. Utilizamos, para este caso, utilizamos el inversor, este integrado que es un 7404 es un inversor, tiene 6 inversores internamente. Vamos a utilizar el inversor que se encuentra, cuya entrada está en el pin 9 y cuya salida es el pin 8, lo podemos ilustrar aquí. Recuerden que este es el 7, pasamos al 8, ese 8 va a ser la salida y este 9 va a ser la entrada. Miremos que tenemos a la entrada en el pin 9, tenemos una resistencia que nos va a garantizar un nivel, cierto. Muy bien, vamos a alimentar, vamos a colocar en ese pin de entrada, vamos a disponer un alambre y vamos a ingresar 0 voltios, vamos a asegurar el nivel, 0 voltios. Inmediatamente observamos que él nos invierte, nos muestra a la salida el nivel lógico contrario, cierto, indicado con el LED encendido y evidenciando el funcionamiento de un inversor. Si a un inversor yo le entro 0 voltios, a la salida me va a dar 1 voltio. Hagamos el caso contrario, voy a desconectar y voy a colocar 1 voltio, o sea 5 voltios, perdón, 1 voltio no, 1, 1 lógico, 5 voltios. Y a la salida, ¿qué nos da? Nos da 0 voltios. De esta forma evidenciamos y verificamos la tabla de verdad de un inversor lógico. Chicos, como podemos observar, tenemos la compuerta lógica OR 7432 de la familia TTL. Tenemos las entradas y tenemos su salida conectada a un diodo LED. Miremos la tabla de verdad, recuerden que esto es lógica, esto es una suma lógica, esta compuerta OR suma lógicamente, no aritméticamente. Entonces, ¿qué significa eso? Que 0 más 0 me da 0. Recuerden que ese 0 significa que está conectado a tierra la entrada y ese 1 significa que está conectado a 5 la entrada. ¿De acuerdo? Entonces, 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. Y 1 más 1 es 1. Recuerden que es lógica, no es aritmética. Esta compuerta nos hace la suma lógica. Más adelante, ustedes observarán que hay una compuerta que realiza la suma aritmética. Recuerden, primero que todo, que es una suma lógica. ¿De acuerdo? Estos 1 se van a ver representados o evidenciados en el encendido del LED. Entonces, en conclusión, ¿qué hace una compuerta OR? Detecta cuando una o ambas entradas están en 1. ¿Listo? Y también me detecta cuando ambas entradas están en 0. Me lo detecta respectivamente con un 1 o con un 0. Bueno, observemos en el siguiente diagrama. Este es el diagrama físico y de alambrado físico de la 7432, que es una compuerta lógica OR. Recuerden nuevamente, todas estas compuertas TTL son compatibles en alimentación. ¿Qué significa eso? Que el pin 14 es el VCC, o sea, 5 voltios, y el pin 7 es tierra o GND. ¿Listo? Muy bien. Para este caso, esta compuerta tiene dentro de sí, tiene 4 compuertas OR. Entonces, vamos a utilizar la compuerta que se encuentra, cuyas entradas son las líneas 9 y 10, 9 y 10, y cuya salida es la 8, cuya salida es la 8. Entonces, miremos que estas dos compuertas, estas dos entradas, lo que es la 9, el pin 9 y el pin 10, lo tenemos conectado a 5 voltios, los dos, garantizando en la entrada un nivel de 1, 1 lógico, respectivamente. Entonces, vamos a mirar la tabla de verdad. Yo voy a tomar inicialmente una de las dos entradas y le voy a llevar a 0, a 0. La voy a insertar aquí en 0. Entonces, observamos que el LED sigue prendido, como habíamos dicho hace un momento, cuando en una hora exclusiva, por lo menos una de las dos, está en 1, ya la salida es 1. Cambiemosla hacia el 1 de la otra compuerta, de la otra entrada, mire, la otra entrada, también está en 1. Pero, ¿qué pasa si yo a las dos entradas les pongo 0? Les pongo 0. Inmediatamente observamos que la salida se apaga. Tenemos 0 y 0. 0 más 0, es 0. Si yo quito este, entonces me quedaría, este me queda en 1, 1 más 0 es 1. Si lo hago el contrario, 1 más 0 me da 1. Y si quito los dos, entonces me quedan las dos en 1, porque están conectadas a 5. 1 más 1 es 1. Recuerden que esto es una compuerta que suma lógicamente, no aritméticamente, sino lógicamente. Bueno, en este diagrama observamos la disposición esquemática de una compuerta AN 7408. Recuerden que esa es de la familia TTL. Muy bien, recuerden que habíamos hablado hace un momento, habíamos dicho que a estas compuertas y a todas las compuertas es necesario garantizarles un estado lógico a las entradas, ¿cierto? Un valor fijo a la entrada. Muy bien. Entonces verifiquemos aquí, de esta forma. Yo si yo tengo 0, significa que este switch lo llevé aquí a tierra, a 0 voltios. Entonces estará entrando 0 voltios aquí y aquí también 0 voltios aquí. Entonces si yo tengo 0 por 0, me da 0. De igual manera, si este lo dejo en 0, pero este lo conmuto a 5 voltios, entonces tendré 0, 1. Y eso me da 0 por 1, me da 0. Lo mismo pasa si hago el cambio contrario. 1, la A la llevo a 1 y B la llevo a 0. Dicha multiplicación me da 0. Y si llevo 1 a 1. Y la otra en 1, la multiplicación de ambas me da 1. Bueno chicos, en esta oportunidad tenemos la compuerta ANM 7408 de la familia TTL. Observamos que el pin 14 es la alimentación y el pin 7 es la tierra. ¿De acuerdo? Muy bien. Dentro de esta compuerta tenemos 4 ANM. Internamente tiene 4 ANM. Vamos a utilizar de esas 4, vamos a utilizar la compuerta ANM cuyas entradas están sobre los pines 9 y 10 y cuya salida es el pin número 8. ¿Por qué está encendido? Recuerda, hace un momento te expliqué que las compuertas deben tener un nivel fijo de entrada. Lo estamos garantizando a través de estas resistencias. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, como están conectadas en 1, entonces estarán 1 por 1, nos da 1. Vamos a hacer el caso contrario. ¿Qué tal si yo cojo la primera, esta entrada número que es la entrada del pin 10, una de las entradas del pin 10 y lo llevo a tierra? Entonces él viene y me hace la multiplicación. 0 que hay acá, por 1 que hay acá, me da 0. Muy bien. Si yo hago lo mismo con el otro, vengo y quito este y vengo y hago con este otro, lo llevo a tierra. Miren ahí. 1 por 0 me da 0. ¿Listo? Si los dos los pongo en 0, 0 por 0 me da 0. Pero si los retiro los dos, me quedan los dos en 1. 1 por 1 me da 1. De esa forma hemos verificado la tabla de verdad de la AN. Los invito chicos a que ustedes realicen también su trabajo. Esto también se puede realizar, esta simulación, este trabajo también se puede hacer en simulación, ya sea en Proteu, ya sea en el diagrama constructor, en el software constructor. También es importante que ustedes realicen sus prácticas porque la única forma de uno poder aprender esto es trabajándole, haciendo las prácticas ya sea reales o simuladas para poder enriquecer y poder fundamentar los conocimientos chicos. Entonces los invito a que practiquen, practiquen y hagamos todas las prácticas de una forma ordenada, sistemática y ya sea práctica, física o simulada. Chicos, ¿qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos a alambrar las tres compuertas básicas, la AN, la OR, la NOT. Aprendimos cómo se alimenta adecuadamente, cómo se debe polarizar para poder entrar a trabajar con ellas. Identificamos las entradas y las salidas en cada uno de los circuitos integrados respectivos. También aprendimos que las compuertas lógicas, ninguna de ellas se debe dejar con las entradas al aire. Todas deben tener un estado definido en sus entradas. También aprendimos a manejar y a interpretar adecuadamente las tablas de verdad. Gracias.